¡Despejado! ¿Vive sola? ¿Quieres invitarme a salir o quieres esperarme afuera? ¿Vamos? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? ¿Con quién está en la calle? ¿De la calle? ¿Eres el espacio? ¿Ase convierto? ¿Estás en este bar? ¿Cámbres de dentro de la calle? ¿Oficiales? Hola. Sí, 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 sí. Las manos en la cabeza, Frank. Abra un serio. Yo no fui. Las manos en la cabeza o te descargaré esta cosa, lo juro por Dios. Yo no fui. Hazlo. Bien. ¿Está bien? ¡Santo Dios! ¿Me crees ahora? Me creo, me creo. ¿De acuerdo? Tienes que salir de aquí. Abajo. Acá, échate. ¿Veo. ¡Ahhh! ¡Vo a char�! ¡Gracias!